Y para hablar, para hablar de este tema, me da gusto, me da gusto saludar al arquitecta Carla Alejandra Molina Pineda, subgerente de Abasto de Liconza, y por supuesto, a su titular, el doctor Rafael Zavala Sintzún, gerente estatal en el estado de Michoacán. Carla, bienvenida. Muy buenas días. Bienvenido, doctor. Gracias por la invitación y agradecerte el espacio que nos das para compartir con todo el estado las actividades que tenemos todavía en Liconza. La última vez que nos tuvimos la oportunidad de entrevistarnos aquí, afirmé que Liconza no paraba. Y creo que hubo un recorte presupuestal en todas las instituciones, hasta un 75%. Sin embargo, el presidente de la República consideró a Liconza como una institución esencial, esencial para sobrellevar esta situación de la pandemia. Seguimos trabajando al 100% y más todavía con este esfuerzo para poder satisfacer el aporte de leche a la población. No hemos parado, no hemos parado, y ahorita arrancamos todavía con más empuje, con más energía, sabiendo de antemano que los recursos del gobierno federal no nos van a afectar, al contrario, nos están inyectando más dinero para poder satisfacer estas necesidades. La participación del gobierno del estado también es importante, quiero decirlo, porque estamos a punto de inaugurar pronto, se va a iniciar la construcción de un nuevo centro de acopio que ya está comprometido, el gobierno del estado, el gobernador de nuestro estado, Silvano Orioles, ya está comprometido para arrancar y apoyar a todos los ganaderos, pequeños, pequeños productores de la región de Vistahermosa y Negrete. Tenemos el proyecto de arrancar un centro de acopio que va a beneficiar a todos los productores de leche del área de Vistahermosa, de Tarnuato, de Islán, de Briseñas. Cuatro municipios que son productores en la cuenca lechera más importante de aquí de Michoacán y el gobierno del estado está comprometido para construir, nosotros vamos a equipar el centro. Entonces hemos estado redoblando todavía esfuerzos más para que no se rompan esas cadenas de producción que hay, porque si no apoyamos a los pequeños productores, pues vamos a estar en peores condiciones. Tenemos el propósito este año, y lo dijo ya nuestro secretario de Villalobos, que no se va a importar un kilo más de leche en polvo. Éramos de los países que más importábamos leche a nivel mundial. Siendo productores. Siendo productores. Carlita, ¿en qué consiste este programa? Platícanos un poquito, allí de qué, en qué consiste este programa de Vistahermosa. Muchas gracias, José. Mira, este programa estamos trabajando en estrecha colaboración con Viconza, quien también proporciona estos productos de la canasta básica. Nosotros lo que buscamos es que se diversifique en todos los puntos de venta donde tenemos ya una lechería, es decir, en esta cobertura del Estado, que es bastante amplia, tenemos alrededor de 205 puntos de venta de leche líquida, en los cuales algunos son concesiones mercantiles o distribuciones mercantiles, pero en los cuales también la población puede obtener un ingreso extra de ofertar estos productos. Digamos que estamos hablando de un 6% de ganancia, de un margen de utilidad de cada uno de estos productos. Y, adicionalmente, pues el producto de la leche, que ya de por sí ya está ahí en los beneficiarios, ¿no? La ventaja de este programa también es que tiene una alta flexibilidad para que los encargados de tienda o concesionarios tengan la disponibilidad de trabajar en el horario que ellos más se les acomode. Es decir, por ejemplo, si su lechería empieza de las 7 de la mañana y termina a las 9, en ese mismo horario pueden estar vendiendo los productos de la canasta básica, ¿no? ¿Cuántos puntos de venta está ahorita allá? Nosotros vamos arrancando el programa. Comenzamos en la ciudad de Uruapan el sábado pasado, con el gerente fuimos también a inaugurar este punto. Y en esta próxima semana continuamos con otros tres, aquí en la ciudad de Morelia, en Ciudad Satélite, en Jacarandas y en La Maestranza. Estamos hablando de ¿cuántos en el Estado? Esto, más que nada, me gustaría que hiciéramos también una invitación a la población en general, porque esto no depende solo de nosotros, depende también de la voluntad de las personas que ya tienen un punto de venta en querer sumarse a este proyecto y conjugarlo. Aprovechar los puntos. Es aprovechar, exactamente, pero sí hacemos la invitación a los encargados, a los concesionarios, a que también nos indiquen a través de los promotores sociales que tienen el interés de abrir también estas tienditas conjunto con el producto de la leche, para sumarlos y desde luego darles... Son muchísimos, son cuatro municipios prácticamente los que vamos a beneficiar. Ya aperturamos el centro de acopio de Tepalcatepec. Uno de los más complicados que se veía. Los más complicados y está funcionando, está jalando el de San José de Gracia también. Muchos productores que estaban regalando su leche prácticamente. Hoy también en tiempos buenos para ellos. Sin embargo, lo que les quería compartir... ¿Pero no recuerda más o menos cuántos productores son los que se benefician con estos programas? No, es que el padrón se van integrando poco a poco. Van a ser muchos. Estamos abiertos, así como estamos abiertos en el padrón de... ¿Cuántos litros son los que se tienen hasta ahorita, se captan en los diferentes puntos de acopio? Bueno, por ejemplo, diario en Veneciano Carranza, aproximadamente 12.000. Aquí en Álvaro Obregón, un promedio de 15.000 diarios. En Jamay, que también tenemos que ver con Jalisco, porque recibimos leche de Jalisco, un promedio de unos 80.000 litros diarios. ¿De Tepalcatepec cuántos? De Tepalcatepec, el arranque ha sido un poco lento. Se complica, me imagino, con el municipio de Bonavista, el abastecer. Se complica porque automáticamente cuando llegó Liconza, se incrementó el precio de la leche. Una cosa positiva, porque generalmente lo que queremos es beneficiar a los productores. Entonces, automáticamente llega Liconza, pone un precio de garantía que es de 8 pesos, máximo 8 o 10 el litro. Y entonces los queseros, los que se dedican a la crema, todos esos productos lácticos, incrementaron su precio, o sea, mejoraron el precio hacia los productores. Que esa es la intención del gobierno federal, que los productores tengan mejores precios de garantía de su producto. Porque valía más un litro de agua que un litro de leche. Que tiene que ver mucho, mucho allí, el tema de la delincuencia organizada también en ese asunto, para complicar las cosas en todos los sentidos. Sin embargo, esto rebasa, esto rebasa los intereses de la delincuencia. Este es el interés social. Son lecheros, es una cuenca lechera muy importante de Tepalcatepec. Pero creo que está funcionando. Estamos acopiando un promedio ya de casi 2 mil litros diarios. En esa región de Tepalcatepec. En el centro de acopio de Tepalcatepec. Estamos esperando, tenemos la capacidad para decir 20 mil. ¿Ya se resolvió el problema de los productores de la ruana o de esta región hacia Tepalcatepec? Está abierto, está abierto. Que lleven su leche a Tepalcatepec, ya es interés personal de cada productor. Hacer su esfuerzo. Lo que pasa es que ellos mismos dicen, es difícil, se les complica, porque no pueden cruzar de un municipio a otro por el tema de la seguridad de los grupos delincuenciales. Yo voy más allá. Yo no he querido tomar en cuenta la situación de la delincuencia. Y voy un tanto cuanto inocente a hacer propuestas. Y la propuesta es, por ejemplo, en Buenavista, Tomatlán, tenemos ya un tanque, queremos hacer un centro de acopio periférico, donde ellos puedan llevar su leche al centro de acopio de Tepalcatepec. Tendrán que rebasar esa situación de la delincuencia, que no es tema que le afecte a Liconza. Liconza tiene que llevar el beneficio de darles un precio de garantía a los productores. Tienen que rebasar ellos, porque es un bien, es un beneficio social, local. No hay intereses. ¿No hay alguna forma de resolver que algún, no sé, alguna pipa o algo por el estilo, vaya y reciba a esa región? Así es. Es un proyecto y ya va a ser importante que la población, los productores, participen. Porque no puedo llegar yo a Liconza, a ver, ¿qué quieren? No. Ellos tienen que participar de una manera muy importante. Es el interés de ellos. Nosotros estamos para apoyarlos. Y este proyecto arrancó con todas las cosas negativas, pero estamos a la... 2.000 litros diarios ya se están acopiando. Allí en Tepalcatepec. Tepalcatepec. Pues realmente todas las personas que estén cercanas a un punto de venta, porque no está restringido el programa nada más a los beneficiarios de la leche, sino digamos que se apertura una tiendita a nivel barrio, a nivel local, y cualquier ciudadano que esté cerca o que sepa dónde está el punto de venta puede ir a comprar los productos, ¿no? Desde luego el programa de la leche sigue operando con nuestras mismas reglas de operación a los grupos en específico que tenemos que atender. Los costos comprando con los... valga al público en sí, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuánto se puede ahorrar una persona el adquirir de los productos precisamente en el concepto? Pues es muy variado, ¿no? Son precios muy competitivos que podemos encontrar incluso también en cualquier supermercado que maneje precios accesibles, por no decir otros nombres, pero hay productos que tienen esta misma garantía, ¿no? Esta misma garantía de marcas muy reconocidas, de marcas Segalmex, de marcas locales, y sobre todo podemos encontrar, pues, periodos donde el frijol, por ejemplo, lo encontramos ahorita a 18 pesos, ha estado ahorita en 30 y tantos pesos, y es un precio, pues, que garantiza mucho, ¿no? El poder abastecernos también de otras cosas, ¿no? ¿Cualquier ciudadano puede comprar allí o solamente de sectores vulnerables, de sectores a palga con extrema pobreza? Cualquier ciudadano puede asistir ahí, sí. Doctor. Bueno, pues yo nada más quiero compartirles que Liconza, junto con Diconza, se confunde un poquito el concepto, estamos de la mano. La intención es redoblar esfuerzos para que vinen tiempos muy difíciles a la población en general, durante la pandemia y después de la pandemia. Y Liconza va a seguir produciendo leche, y Diconza, en conjunto, como hermanos, como empresas hermanas, vamos a trabajar juntos para disminuir el impacto económico de la adquisición de productos básicos. La canasta básica, antes era de 23, 26 productos, ahorita es de 40, vamos a vender hasta carne empaquetada. Hay proyectos importantes. Lo que quiero decir es que Diconza y Liconza van a redoblar esfuerzos en compañía, acompañados con el gobierno estatal, porque sin gobierno estatal no podemos hacer, el federal puede tener una posición, pero si no apoya gobierno estatal no podemos trabajar. El apoyo del gobernador con Liconza y con Diconza es muy importante y es fundamental. Aquí el presidente municipal también ha apoyado mucho en estos proyectos. Entonces, bueno, vamos de la mano. Doctor, ya está estrenando oficinas. Ya, 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 te voy a invitar ahorita con lo de la pandemia, tenemos pocas reuniones, pero seguimos con el propósito de empadronar a 23,000 nuevos y los que se quieran integrar. Liconza ahorita está abierto a toda la población, a la gente que menos tiene, para empadronarlos y que la leche llegue diariamente a su casa. En eso estamos. Nos ha detenido un poquito la pandemia por la falta de convocatoria, porque no está permitido andar en reuniones importantes, pero estamos avanzando, ¿verdad, Carla? Así es. ¿Algo más que agregar, Carlita? Pues nada más agradecer el espacio y hacer una invitación a la población que ya está encargada de algún punto de venta para que pueda aceptar también esta colaboración con Liconza y en sus mismos puntos de venta hacer este mix, este paquete que beneficia mucho a la población. Doctor, un comentario más. Un comentario más. Espero que pronto Liconza esté en centros comerciales. La mejor leche de México es la de Liconza, la más económica y la de mejor calidad. Hay proyecto entonces. Hay proyecto ahí para ver los productos de Liconza en los centros comerciales. Le agradecemos, le agradecemos de verdad al doctor, al doctor Rafael Zavala Sinsún, y al arquitecta Carla Alejandra Molina Pineda, gerente, gerente estatal del estado de Michoacán y subgerente de Abasto de Liconza en el estado de Michoacán. Le agradecemos de verdad por haber aceptado la invitación y hablarnos de temas de interés para usted y para toda la sociedad.